bueno 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 qué tal gente aquí me veis con el palo de señalar y la corta alambre vale ya sé que os dije que venía el vídeo del tanuki pero lleva su tiempecito hacerlo no por nada pues me gustaría empezar a hacer un vídeo es un poquito más más editados más pues eso lleva su tiempo limpiar la madera hacer el agujero tal no sería luego ponerlo todo en 10 minutos como mucho como suelo hacer los vídeos yo vale entonces hoy vamos a repasar los injertos que os dejo por aquí encima el método de como lo hice bueno método es un injerto en una rama un poco más gruesa vaciando un poco la rama os dejo por aquí arriba el enlace no sé dónde exactamente pero bueno y al final del vídeo dejaré dos miniaturas de abajo en la descripción también vale de los dos vídeos de revisando mega injertos o algo así que me parece que lo llame mega injerto que tampoco es o sea es una rama de un par de centímetros pero no es un injerto de púa al uso vale entonces ya es si quieres aprovechar un poquito más de árbol y demás entonces eso pues vamos a ver el vídeo de cómo van no sé que nos encontraremos porque yo voy a quitar las las bridas que lo veréis en los vídeos de la miniatura y en la descripción veréis lo que lo que hicimos vale la última vez no sé que va a encontrar igual suelto todas las bridas y se me van se me va una rama para cada lado eso ya no lo sé entonces ya bueno vamos a ver que nos encontramos y si salen todos bien creo que hay cuatro en total si salen todos bien bien y si no pues entonces vamos a explicaros un poquito como como lo hago y ya os digo es la primera vez que hago injertos tan gordos o sea de rama rama gordas rama gorda pues es fácil y no tiene más no tiene más misterio que meterlo y si coge bien y si no también he hecho cuatro si me cogen los cuatro pues mira pues genial no no voy a decir tacos pero vamos de madre vale entonces si no me cogen pues no lo hagáis vale entonces esa es la tónica del canal o sea si os puedo ahorrar un año o dos no hagáis no lo hagáis como lo he hecho yo hacerlo de púa y desde la púa de la rama entera vale entonces vamos a os llevo de paseo vale y vamos a ver así se me olvidaba igual es que me gusta el efecto de rebobina oeste somos casi 504 mil o sea ojalá en el 460 y pico me gustaría mucho llegar a los 500 en aquel vídeo que decía que si llegamos a los 500 y a todos los 50 la y sabría un sorteo y demás bueno os lo digo ya si total el sorteo es un abono de otoño vale que oryoku unos dos kilos tres más o menos ese vídeo llegó pasó los 50 la ex y claro hay mucha gente que me dice 50 la ex o 500 suscriptores o que era me explique mal probablemente no no o sea me explique mal si ese vídeo de valor 50 llegábamos a los 500 vale entonces nos quedan 30 y pocos suscriptores para llegar a los 500 que no se pase el otoño claro intento hacer vídeos en relación a la época en la que estamos vale el injerto no lo podemos aportar ahora ni nada pero bueno intento hacer vídeos la hostia sortear a bono de otoño en marzo no tiene mucho sentido bueno para el año siguiente igual sí entonces vamos a intentarlo hacer antes de noviembre si me ayudáis todos un poquito vale y nada eso a los que sois habituales daros las gracias por los comentarios por los whatsapp ya sabéis que no tengo ningún inconveniente en dar el teléfono o estoy mirando una segunda línea para para echaros una mano un cable hay mucha gente que sí que me habla me pregunta ya sea por whatsapp por email o por me da igual o sea yo intento contestar a todo lo que puedo y como sé o sea si no sé una cosa no te la voy a decir te voy a dar mi opinión y mi experiencia si no sé no sé sabes o sea el otro día en otro vídeo sí que un compañero me preguntaba cuando florecian las manzanos según variedad no sé a mí me florecen todos los años hasta los de incluso los desqueje pero no sé si otra variedad florece más tarde o progresivamente yo sé lo que tengo no sé no sé no sé más de hecho muchos japoneses especializan en una cosa me especializa en un pino negro pues pino negro todo lo demás mastercard por lo demás se lo llevan a otros que están especializados en otras especies y esas cosas lo he dicho muchas gracias por todo a ver si llegamos a los 500 y hacemos el sorteo en el siguiente vídeo y nada ahora sí que nos vamos de paseo y vamos a ver a los intentos vale bueno pues ya estamos aquí como veis lo que os decía es que no se ve muy bien me voy a mover un poquito la cámara vale mirad está lo que es la rama ya está más gorda que las bridas entonces vamos a proceder a quitar las bridas a ver que nos encontramos espero que se vea bien aquí el vídeo porque entre que me da el sol qué ruido de fondo y demás entonces vamos a empezar a quitarlas por aquí y vemos 4 vale vamos a ver si agarra o si no agarra o si hay que volver a hacer el invento otra vez o a ver qué pasa una brida otra y quedan dos este es el que más exagerado está por eso empezó con este por si lo dejó para el final muchos no lo verán por desaburrirán del vídeo vale entonces mira el palo de señalar y nada aquí como se veía el abultamiento que esto va a ser todo rama pero como no había abrida pues abultaba ahí a ver lo que nos encontramos pero tampoco lo sé puede ser un fail en toda regla vale bueno pues a ver el injerto en principio está aquí donde está toda la pasta cicatrizante oye que ni tan mal 6 la prueba es como estaba en el otro vídeo yo muevo aquí y en principio no se despega que era el miedo que tenía yo aquí sí pero bueno luego lo que vamos a hacer cuando estén cuando quitemos este de ahí no se ve a ver si lo muevo un poquito vale este perdón que se mueva pero y que no enfoque de lo que tiene no tener medios de grabación pero bueno a ver y no sé si lo pongo así igual lo veis mejor a ver si enfoca ahí vale veis cómo viene de la misma rama entonces en principio aquí abajo ya está agarrado espero que cuando quite todo no me haga y se me vaya todo de lado entonces ahora vamos a quitar este y lo que haremos luego es cortar el lo que es el porta injerto que es la rama que no la rama madre por así decirlo es esta que viene por aquí pero como también viene por aquí y por aquí que hay otro pues cortaremos un poquito al principio vale para no cortar la entera sino de hacerle como un corte en 45 grados media rama o así para cortar el flujo de savia y que vaya tirando ya de lo que es el injerto en sí vale eso se hace con las yo lo vi que se hace lo hacen los japoneses con las azaleas vale cuando quieren que empiece a cicatrizar una rama gorda pues corta en la mitad para dejar flujo de savia y que vaya cicatrizando se podía extrapolar también a los a los arces burguerianos pero vamos a cortar un poco como tampoco es época de cortarlo ahora el ras y en primavera tampoco me he fío de cortarlo al entero pues al ras entero sabe coger y cortar aquí dejar solo el injerto pues ahora como noviembre tirar mucho los árboles vamos a hacer un pequeño corte en 45 grados en uve vale pero eso luego vamos a quitar este vale que ya que se ve bien voy a aprovechar y no hago cortes ni nada 3 4 ahora pasa el camión hoy va 4 y 5 vale pues quitamos todas a ver cómo ha quedado pues bastante bastante bien también me sigue el abultamiento ahí se nota mucho ahora vas a hacer con la cámara veis bueno aquí se ve muy bien los abultamientos de donde no estaban abridas y aquí que la pasta ni la toco ahí se queda ya porque la rama se ha caído la rama aguanta bastante entonces ahí se queda y a ver voy a seguir un poquito esto es muy mucho y vamos a enfocar ahí a ver perdone por las manos vamos a hacer un poquito de zoom y ahí porque aquí es donde haremos veis esta es la rama madre por así decirlo bueno esta no esta es un poco más rara porque este es un rama madre e injerto de aquí entonces aquí igual no lo hacemos pero en el siguiente pino sí vale así corto el flujo de sabía aquí esta es la que va a este de aquí arriba que acabamos de cortar cosa de quitar las bridas quiere decir entonces igual debilito demasiado al injerto vale y si corto aquí pues me estoy cargando la primera que hemos quitado vale porque estos injertos son un poco un poco extraños los que hice pero bueno han cogido se va de una rama a otra vale pero en principio ahora cuando quite este todo será que si salten todos a la vez y pierda los tres esperemos que no tres bridas que yo la primera vez que hago injertos están gordos en pinos siempre los había hecho de púa después muy fáciles así si te agarra la púa así si no no o sea no tiene más pero así este invento es probar si no funciona no lo hagáis y si funciona que no ha tenido más es hacer esto que hice en el vídeo que os he dicho antes y dejarlo tirar tirar a lo loco o sea me cogí un poco de hongo pero dejarlo tirar entonces vamos a quitar se ve bastante fusionado por aquí qué pasada que bien se ve ahora se acercó la cámara porque aquí arriba es impresionante cómo se ve si consigo quitar esta goma quitando los abultamientos vale os voy a acercar no veo nada con el sol joder perdón si consigo enfocar algo porque entre el sol ahí a ver si enfoca veis veis allí eso es injerto ya eso ahí veis que sigue la línea hay un poquito no ha cogido pero bueno mirad o sea es yo muevo esto y se mueve todo el árbol entonces ni se suelta ni nada y ahí también se observa veis cómo vaya fusionando entonces no me enfoca ahí veis quitando los abultamientos porque luego cortaremos seguramente esta rama por aquí haremos así un ángulo para que vaya cicatrizando pero bueno son ramas gordas que ya no es un cambio con cambio veis y ya por lo menos con un poquito dentro de la rama vale hago un pequeño corte y vamos con el siguiente árbol vale bueno pues vamos con el segundo este solo tiene un inserto entonces este lo que decía de cortar él el porta injertos veis es esta de aquí que esta de aquí me vale pero esta digamos que es el injerto no me vale ya hasta aquí veis también se nota aquí abultamiento vale entonces esta no pero esta sí que podemos cortar aunque sea por ahí en 45 grados el rebaje este que hacía para cortar un poco el flujo de esa vía de aquí y que vaya tirando de aquí entonces primero vamos a comprobar que haya cogido como los otros y está apretado si lo apretes y way otra otra me quedan dos y éste está por encima que vale y vale entonces vamos a quitar la goma es que esto si no hubiéramos puesto goma se notan los abultamientos pero si no hubiéramos puesto goma sería una barbaridad lo que se hubiera marcado entonces retiramos la goma y ya se mueve todo el árbol que es un poquito la cámara y se mueve todo entonces ahora lo que vamos a hacer es de este trozo para atrás no lo necesito para nada veis este entonces pues me da igual aquí que ahí veis entonces por a la altura de un poco tu así se me enteró y de fondo la fuente entonces vamos a coger una pequeña sierra y aquí se ve sí ahí vamos a hacer un pequeño rebaje de 45 grados aquí con cuidado para cortar un poco el flujo de savia y que tire un poco más del injerto sin pasarnos que sólo queremos un poquito si se mueve todo y por lo menos no se suelta ya el injerto ya hemos ganado algo no será que ahora se suelte pero vamos acabando veis vale entonces esto como ya no lo querremos os acerco a la cámara os doy un pequeño mareo veis lo que os decía un pequeño corte así que da igual si no está ajustado pero esto por lo menos reduce el flujo de savia de esta rama que es la principal vale y que vaya tirando o sea esta rama es la del injerto vale entonces que vaya tirando ya sigue por aquí y que tire ya de ahí la savia de la de la rama principal podríamos cortar también un poco por aquí pero esto me da un poco más igual vale yo lo que quiero que esta rama que es con la que nos vamos a quedar que no tire entera de aquí o sea que no tire me refiero que no coja sabía de toda su rama sino aquí ahora vamos a poner un poco de pasta cicatrizante a ver si os puedo poner es que tengo que hacer unos inventos impresionantes yo creo que se verá bien pues no la tengo aquí pues un segundico y volvemos bueno pues ya tengo la pasta aquí nos humedecemos un poquito los dedos cogemos pasta cicatrizante espero que se vea y se oiga bien porque como tenga que editar luego el vídeo mucho me refiero porque no se oye bien no me salga cuenta entonces ponemos ahí vale y como veía esto nos da igual que cicatrizante que no sino le pondría el papel de aluminio este que se pega el que se usa para las calderas con eso cicatriza muy bien pero con esto de momento y de final vale ya nos ha soltado veis ahí el inserto se ve muy bien veis no lo corto entero porque no me fío y en primavera pues a ver como tira vale bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy prometo el próximo bueno no prometo porque no sé si será el tanuki o no me faltan horas en el día vale si el día tuviera 28 horas me faltarían 4 seguramente o sea no no sé cuando os lo podré subir ya sé que llevaba mucho tiempo sin subiros un vídeo pero es que es lo que hay o sea no puedo no vivo de esto y tengo un montón de cosas que hacer entonces estoy con la fuente liado si os gustaría ver algún vídeo de la fuente o algo dejármelo en los comentarios también vale y os pongo ahí más o menos os hago unas miniaturas a ver cómo ha ido evolucionando de un año para aquí y demás entonces eso a ver si el próximo vídeo es el tanuki que no lo sé porque hay mucho tiempo todavía vale daros las gracias nuevamente somos casi 500 y somos casi 500 me gustaría mucho llegar a los 500 y nada como siempre no digo nada si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que hay que hacer y nada pues un saludo gente familia y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!